Expresidente Álvaro Uribe, gracias por atendernos, buenos días. Julio, buenos días a usted, a todo el equipo de la W, a los oyentes. Expresidente, ha dicho el viceministro de Hacienda, cuando le transmitimos sus preocupaciones, sus reclamos que han sido públicas, en distintas entrevistas, escritas, habladas, en su cuenta de Twitter, de eso que usted le imploró al gobierno que no hicieran. Y el viceministro dice que él no se acuerda que usted haya implorado por eso. Por favor, Julio, tuvimos inclusive que llegar hasta el presidente de la República. Yo creo que en la misma W me refería a la necesidad de una reforma social prudente que no se presentara sin consensuarla previamente. Pero estaba pensando en estos temas. Hablar es una facultad. Oír es un sentido mecánico. Escuchar es otra facultad. Así que se hable mucho y se oiga mucho. Si no se escucha, no hay memoria. Pero aquí lo importante es buscar cómo se resuelve este problema. El gobierno necesita los recursos urgentes para esta crisis social. Y esa reforma que presentó el Ministerio de Hacienda es agresiva y dañina. Nosotros estamos insistiendo en un acuerdo no de 170 ni de 180 artículos, sino un acuerdo corto, 20, 22 puntos, concretos, simples, que no afecte a la clase media, que se olvide el IVA de los servicios públicos, que no afecte los alimentos en Colombia. Así sucesivamente, que no vaya a afectar el transporte, sobre la siguiente base, de manera general una sobre tarifas moderadas y transitorias a algunos impuestos y a contribuyentes que hoy pagan. Y deseamos que haya un acuerdo del gobierno con los partidos y los ponentes, que eso sea la ponencia, así sea totalmente distinta del proyecto inicial presentado, y que esa ponencia se pueda aprobar. Pero quiero preguntarle por un tema recurrente en los críticos. Yo no lo entiendo muy bien porque es muy técnico. En esa propuesta suya, de concentrarnos en lo importante, que no toque a los más necesitados, que no afecte a la clase media, y que se reduzca a unas 20 o 22 propuestas, me parece entenderle, ¿qué pasaría con el tema de pensiones? No, mire, Julio, nosotros en un comunicado de análisis crítico anterior y en muchas ocasiones nos opusimos a que se cobrara a pensiones de 7 millones. En algún momento otros compañeros del partido dijeron, y lo publicamos, que no se cobre sino a pensiones de más de 14 millones. ¿Qué es lo que hay hoy? Hoy pagan unas megapensiones en muy poquito número de 30 millones o más. Alguien ha dicho, hombre, como eso se ajusta cada año con la unidad de valor tributario, que no las ajusten, déjenlas en 30 millones y eso cada año se baja en términos reales por la inflación. Eso puede ser. En esta propuesta transitoria para buscar un acuerdo, para contribuir a que el presidente pueda hacer un acuerdo con los partidos. Nosotros no incluimos el tema de pensiones, Julio. Expresidente Uribe, buena parte de los partidos políticos coinciden en esos puntos que usted ha resaltado, en esas líneas rojas frente a la reforma tributaria, pero aquí parece haber, más allá del fondo, un pulso político sobre la forma. Usted, el Partido Conservador, Dilian Francisca Toro, han hablado de una contrarreforma o un nuevo texto de reforma, un acuerdo político en la ponencia. Pero aquí Germán Vargas Lleras, César Gaviria y la oposición están diciendo que se retire o se hunda y después nos sentamos a negociar. ¿Usted cree que el gobierno, en aras de salvar la reforma tributaria, debería estar dispuesta a darle esa victoria a Germán Vargas, a cambio radical al Partido Liberal y a César Gaviria, retirando la reforma para sentarse a negociar un nuevo texto? Lucas, yo soy tal vez muchas veces duro, persistente, pero tal vez le da el pelo irreversiblemente blanco, le va quitando a uno las vanidades. Yo no creo que esto se pueda reducir a un pulso. Yo he hablado con mucha prudencia con muchos dirigentes y les he dicho, miren, si esta reforma se cambia totalmente en la ponencia, se logra ese consenso para presentar una ponencia alternativa al proyecto, que la ponencia del proyecto sea un texto alternativo, sustitutivo, corto, claro, no agresivo. Eso puede ayudarle mucho al país, a todos los que colaboren. Hombre, yo voy a seguir insistiendo en eso. No es fácil para nosotros, que somos partido del gobierno, oponernos a la propuesta del gobierno. No es fácil haber presentado una contrapropuesta que hemos presentado con el único interés de ayudar a construir un consenso. Por eso, ajeno a las vanidades políticas, angustiado como estoy por esta situación de pobreza del país, nosotros vamos a insistir que con la dirección del señor presidente se haga un acuerdo con los partidos políticos para un texto claro, no agresivo, corto, y que eso se plasme en la ponencia. Vamos a insistir en eso, Lucas, y lo hacemos con mucha convicción y ojalá sin vanidades. Llega un momento en que la angustia y la preocupación le superan las vanidades. Yo le confieso que equivocado o acertado, tengo mucha preocupación por este problema social, su incidencia negativa en la democracia. Presidente Uribe, el presidente Biden en cualquier momento va a hacer un anuncio, casi dos, lo que ellos llaman two trillion, para nosotros dos billones de dólares en inversión, pero va a anunciar recorte de impuestos en los Estados Unidos. Usted me va a decir, pero es que el señor tiene con qué, allá hay una chequera, allá hay un sistema que le permite al gobierno dar órdenes inmediatas para cubrir todos los frentes del problema. En el caso de Colombia, yo entiendo que no tenemos la plata, por el contrario, la estamos buscando. Pero ¿por qué? ¿Por qué algo que inclusive usted ha pedido, el mensaje de austeridad, que es un mensaje que inclusive puede traducirse en percepción para la opinión pública? El tema de austeridad no aparece por ningún lado. No hay ninguna señal de austeridad por ningún lado. No se propone nada en materia de austeridad, y mucho menos en castigar con mayor severidad la evasión de impuestos. ¿Por qué en esta discusión no se ve, o no se siente desde afuera, a lo mejor estoy equivocado, austeridad ni castigo al evasor? Julio, usted ha traído muchos temas. El último apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la ciudadanía fue de 1.9 trillones, el 10% del PIB, y ahora están hablando de otros. Pero también lo que yo he podido leer, a riesgo de que lo hayan cambiado, es que piensan subir el impuesto corporativo del 21 al 28. Darle un alivio a los norteamericanos que ganan menos. Subir muy duro los impuestos a quienes hermanas ganan más de 400 mil dólares al año, o a las mega ganancias de capital que allí llaman. En Chile, en la Cámara, en este momento, está estancada en una reforma tributaria que están impulsando. Países de la región están hoy con un impuesto a la riqueza. Ese es el primer punto, porque podríamos entrar a comparar la Federal Reserve con el Banco de la República, la moneda de reserva, la nuestra, etc. Pero dejémoslo. Hablemos del tema de austeridad. Yo creo profundamente en eso. Y lo demostré en la gobernación de Antioquia. Toda esa disminución burocrática le hice en nombre de tener menos Estado burocrático, más Estado social, más apoyo a la comunidad. Ustedes todavía deben recordar todo lo que se hizo en nuestra administración presidencial. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura pasó de 2.800 personas a tener 600 y pico en el INCODER. El gobierno que nos sucedió creó 5 o 6 entidades. Yo creo que hay muchos correctivos que hacen en Colombia. El gobierno ha aceptado lo siguiente. Un plan de austeridad que llevaría a que el país tenga en ahorro recurrente 1.5 del PIB. Serían 15 billones. Yo creo que en esa materia hay mucho que hacer. Pero con todo respeto, Julio, por usted y para tener la menor subjetividad frente al gobierno. Yo quiero al gobierno. Me duele, Julio. Yo tengo toda la estima al presidente. Su exipo es necesario para la democracia. Le voy a decir lo siguiente. El gobierno ha eliminado la mermelada. Está bien. Ustedes conocen que hay una diferencia sustancial en el tema de publicidad, no solamente en el concepto, sino en las cuantías. Yo comparto. Hace falta dar unos pasos que se debieron dar desde hace un tiempo. Lo digo de manera constructiva y ojalá ahora se dé. En cuanto a la evasión. El doctor Romero que acaba de salir de la DIAN hizo una gran tarea. La evasión permitió en los últimos periodos recaudar 17, 19 billones adicionales. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo por la vía de la factura electrónica y por la vía... Hombre, la última reforma tributaria consagró que hacer escrituras de propia raíz por debajo del valor real puede conducir a la cárcel. Yo creo que ese es un gran avance. Todo lo que se pueda hacer en eso está bien. Sin embargo, se lo digo y si ustedes lo tienen a bien, examinamos. Nosotros creemos que se necesitan unos ingresos. Prescindimos de la conjuntura electoral. Prescindimos del momento. Prescindimos de lo fiscal. Lo que nos angustia es la pobreza agudizada por la pandemia. Creemos que el gobierno necesita unos ingresos urgentes que le apalanquen la capacidad de seguir adquiriendo créditos. A mí me da mucho miedo que el país tenga un proceso continuado de tenerse que endeudar para pagar intereses, lo que es aumentar un déficit primario. Eso de tener que conseguir deuda para pagar intereses es la raya roja a partir de la cual no puede haber endeudamiento. Entonces, el país para poder tener un endeudamiento sano, poder ampliar las posibilidades para atender esta pandemia, necesita unos recursos. Yo creo que la propuesta nuestra que le hemos enviado a todos los partidos para que la examinen, así como nosotros queremos examinar las de ellos, la propuesta nuestra no es agresiva y puede contribuir a que se construya ese consenso. Expresidente Uribe, ¿cómo responder o qué le responde usted más bien a quienes señalan que todo esto parece más bien una gran pantomima en la cual el Centro Democrático con usted a la cabeza está salvando al país del presidente del Centro Democrático que es Iván Duque? Hombre, doctor Feli, yo creo que eso se lo han contestado varias veces. Usted que tiene discrepancias conmigo y que yo la respeto sabe que una de las razones por las cuales se puede discutir con uno es porque uno procura tener razones pero hablando desde el corazón. Aquí estamos en esta batalla con afecto por la patria, con convicción de corazón. A mí me preocupa la democracia, me preocupa mucho en este momento el fondo del tema es el fondo del crecimiento de la pobreza por la pandemia. Entonces, doctor Fred Félix, yo entiendo que se puede discrepar y entiendo todos esos rumores, pero generalmente los corazones no se equivocan. Pero no hay una descoordinación del partido con su presidente? Porque es que si se entiende expresidente Uribe que pueda haber un disenso con cambio radical o con el partido liberal o con el partido de la U que no son el partido del presidente de la república. Pero es que aquí estamos hablando de fuego amigo desde el partido centro democrático disparándole al presidente del centro democrático o es que ya Iván Duque no representa el centro democrático? Por supuesto que lo representa y confiamos que el presidente de la república pueda lograr un acuerdo político con los directores políticos, con los directivos del Senado de la Cámara, con los ponentes que ese acuerdo político pueda producir un texto que se refleje en una ponencia y que pueda recaudar tener una proyección de recaudo que le permita complementar las políticas de atención de esta pandemia. Por ejemplo, en todo lo que propone el presidente socialmente nosotros estamos de acuerdo. La diferencia aquí con el gobierno especialmente con el equipo económico ha sido las fuentes. Por ejemplo, ellos han querido frente a la clase media bajar el nivel de ingresos a partir del cual se cobre impuesto de renta. Nosotros hemos dicho que esos sectores están muy pauperizados en sus ingresos. Los que no han perdido el empleo por la pandemia han perdido una buena parte del ingreso. Por favor, no toquen eso. Lo que se puede hacer con el criterio sobre tarifas transitorias es a los que hoy pagan, que tienen ingresos de más de 64 millones al año, una tarifa prudente, una sobre tarifa prudente, dos, tres años. Y así lo proponemos en muchos casos una transitoriedad de dos o tres años, salvo dos o tres puntos. ¿Y por qué esa transitoriedad, doctor Félix? Porque la economía venía muy bien en febrero del año pasado. Las reformas que había hecho el presidente Duque estaban dando excelentes resultados. Nosotros confiaríamos que si se puede resolver este problema de falta de recursos para atender debidamente esta situación de pobreza, la economía en menos de tres años se puede recuperar. Entonces, estos impuestos transitorios permitirían unos ingresos puentes para poder atender estas urgencias mientras la economía se recupera y da unos ingresos permanentes. Expresidente, el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda del presidente Iván Duque, ¿debe renunciar? Ayer oíamos al expresidente de Gaviria diciendo que incluso era peor que la pandemia. No, mire, todo el respeto al ministro Carrasquilla, todo el respeto al expresidente Gaviria. El ministro Carrasquilla sabe mi aprecio, sabe que estas discrepancias son de convicción con todo el respeto personal y he conversado mucho con el expresidente Gaviria y él ha sentido mi respeto y entonces aquí para buscar contribuir modestamente a ese acuerdo con esta angustia por nuestra democracia por la pobreza quiero tener todo el respeto frente al expresidente Gaviria todo el respeto frente al ministro Carrasquilla y seguir insistiendo en los temas. Por ejemplo, esta mañana me decía un colega de ustedes es que en los estratos cinco y seis también hay mucho problema por la pandemia ¿cómo les van a poner los servicios públicos? Y estoy de acuerdo. Además, el estrato cinco y seis paga la contribución ¿y cómo le van a extender eso al estrato cuatro? Pero es que uno se pone a los ciento de treinta y siete puntos y uno puede retirar y retirar y retirar Yo creo que la discusión no debe ser sobre los ciento setenta puntos del gobierno La discusión debe ser sobre un texto nuevo que para que sea la ponencia puedan conciliar el señor presidente los partidos políticos los directivos del Congreso las autoridades de Asciende que acompañan el señor presidente y los ponentes Creo que eso podría ser Por ejemplo, yo leía a otro gran dirigente al doctor Omar Yete Salsate presentando el nombre del Partido Conservador la preocupación por lo que pasaría con los alimentos Estamos plenamente de acuerdo con él Si a esos alimentos el pollo el huevo la carne, etc. le quitan un beneficio que hoy tienen ¿qué beneficio tienen otros? Hoy tiene el siguiente beneficio No se le cobra IVA al consumidor final pero como los productores pagaron IVA en la cadena se les devuelve La reforma propone quitar eso que en adelante no se les devuelva Eso le deteriora más la competitividad con el producto extranjero y presiona al ceprecios ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Claro, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con el sector europecuario que dice no solamente propusieron esto sino que nos proponen aumentar en maquinaria agrícola las piezas de maquinaria agrícola agravadas el IVA del 5% al 19% por eso digo yo esto por donde lo miremos tiene problemas muy graves pero con voluntad política se puede lograr ese consenso que sea la ponencia Expresidente Uribe pero ahí hay todo menos voluntad política es decir si llevan este o cualquier otro texto al Congreso de la República se va a hundir simplemente los votos no dan por eso quiero preguntarle ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer el Gobierno Nacional si se hunde la reforma tributaria? ¿Qué caminos debería tomar si ese escenario que es muy posible hoy se materializa? Yo creo que se puede evitar no insistiendo en los 177 puntos y con paciencia dentro de la urgencia buscar el consenso sobre un articulado corto 20, 22 artículos claro no agresivo lo que mandamos nosotros de 8 puntos es una una contribución a la búsqueda de ese consenso y si eso se logra eso puede ser la ponencia yo creo que hay que buscarlo por ahí doctor Félix porque mire inclusive yo he venido identificando temas de consenso aún con la ANDI que me parece que ha hecho una buena propuesta la reforma tributaria del 2019 hizo una cosa muy buena en la que insistió mucho el doctor Vargas que fue permitirle a los contribuyentes restar de los impuestos nacionales lo pagado a las ciudades por ICA si usted tiene empresa en Bogotá le paga a Bogotá por ICA 100 pesos después la DIAN le dice doctor Félix usted me debe 200 de impuestos nacionales hoy usted puede descontar de sus 100 pesos de ICA 100 de los impuestos nacionales 50 de los impuestos nacionales no le pagaría la nación 200 sino 150 entonces está prevista esa escala en dos años usted va a poder restar de los impuestos nacionales los 100 pesos que se puede hacer con que yo creo que eso ayuda mucho a empresas de mucha mano de obra muy intensivas en volumen muy intensivas en empleo y muy cortas en margen de contribución aplace eso que se queden por ahora con el beneficio del 50% para llegar al 100% aplácelo un tiempo lo he leído también en lo del ámbito doctor Félix por ejemplo las empresas a las empresas colombianas se les rebajó la tarifa del 37 al 30 hoy va en el 31 porque es una disminución gradual ¿qué se puede hacer doctor Félix? yo creo que el 30 al 31 está todavía por encima de la elevación que van a hacer en los Estados Unidos que hasta ahora han anunciado que pasarían del 21 al 28 y esto lo he consultado con expertos déjenles una sobre tarifa transitoria y entonces que no paguen por ahora 31 ni 30 sino 33 con la vocación de llegar nuevamente al 30 por ejemplo los bancos yo creo en la solidez del sistema financiero los apoyo ojalá todos los días se modernicen más y haya recursos para el microcrédito que faltan en Colombia pero también hay que pedirle solidaridad lo que se ha hecho en la sobre tarifa es una buena una buena expresión de fraternidad yo creo que eso se puede extender esa sobre tarifa que no cree solamente en los bancos sino a la totalidad del sector financiero todo esto todo esto puede discutirse en un ambiente de buscar consenso de recogerle al gobierno 12 billones de pesos más lo que pueda hacer el banco de la república más lo que se haga en ahorro más lo que se haga en venta de activos no estratégicos por supuesto se necesitan otros puntos mire esto que le interesa a Bogotá y a todas las capitales donde a ustedes los escuchan las ciudades y los departamentos perciben hoy una sobretasa a los combustibles y con eso ayudan a pagar los temas de transporte colectivo los míos los transmilenios etcétera pues bien eso se les acaba el 20 de julio un artículo que sí tendría que ser por excepción nuevo es el que diga que esa sobretasa se prorroga si hoy la están pagando no le haga ese daño pero se va a morir el 20 de julio ningún daño se hace mantenerla hacia adelante pero mire los combustibles vea cuando yo y presidente Duque los combustibles pagaban el 19 él lo bajó al 5 ahora pretenden subirlo al 19 entonces uno diría desde el punto de vista ambiental es lógico que este gobierno ha avanzado mucho en la ambiental en la generación de energía alternativa en los estímulos al vehículo eléctrico hombre no le haga esa subadora al transporte tampoco le suba más el impuesto a los vehículos simplemente mantenga esa sobretasa que muere el 20 de julio y que le puede ayudar muchísimo a departamentos en municipios cosas de esas doctor Félix yo creo que si todos pensamos nosotros en el centro democrático estamos revisando lo que han propuesto los otros partidos por ejemplo la doctora Dilian dice un apoyo a la mujer a nosotros nos parece bien y coincide con lo que dice el presidente de la república una de las políticas sociales que están proponiendo es que si se vincula en una empresa si le se le da empleo a una mujer de más de 40 años el gobierno ayude los primeros años con el tema del pago en la seguridad social yo creo que eso ayuda mucho lo mismo en el caso de un joven que reciba un empleo de una persona ya mayor no jubilada que reciba un empleo de un discapacitado o sea que yo creo que hay posibilidades hay posibilidades de buscar acuerdos doctor Félix presidente me voy a dar una libertad personal desde hace días lo noto muy preocupado y noto en usted un cambio significativo me parece que hay un Álvaro Uribe distinto un Álvaro Uribe mucho más tolerante en la medida en que el país se ha puesto más duro en la polarización y en los ataques a usted por el contrario lo noto más tranquilo de lo que usualmente ha sido en la época en que le ha tocado manejar el debate público con más beligerancia entonces no sé me atrevo a hablar de ese Álvaro Uribe nuevo para plantearle la situación de hoy de este día en el que se está manifestando el país de una manera muy confusa muy confusa entre los que defienden la reforma invocando el argumento de lo social y los protestantes que acusan al gobierno y al establecimiento y hay un fallo de un tribunal igualmente confuso que recomienda ese Álvaro Uribe nuevo a este día concreto tan confuso doctor Alberto sobre la protesta yo la he respetado una cosa debe ser tosudo y defender las convicciones y otra cosa es sacar la protesta me parece muy grave el vandalismo mire lo que ha pasado en calle entre las marchas y la salud pues la constitución es clara en eso que la protesta no debe afectar con aglomeraciones el derecho fundamental de la salud en cuanto a este tema de recursos para poder generar unos ingresos al gobierno que resolver problemas sociales pues me he referido a muchos de los puntos en esta largos minutos que generosamente me da la W sobre mi persona primero doctor Alberto sobre su persona usted sabe mi aprecio mi respeto a usted que las ocasiones que nos ha dado la vida hemos tenido siempre una conversación tranquila como le parece por ahí en el partido centro democrático y muchos de mis compañeros de una larga carrera política dicen que con la contradicción interna yo soy muy democratero lo mismo dicen algunos en familia entonces de pronto yo soy muy recio pero siempre buscador de opciones en el congreso de la república con mis defectos doctor Alberto siempre busca opciones la seguiremos buscando de pronto hoy he transmitido del corazón se me ha salido la angustia que estoy sintiendo y se me ha vuelto más evidente doctor Alberto pero le voy a decir una cosa a usted y usted sabe que no es no es un elogio vano y de ocasión sino una reiteración que yo yo siento mucho aprecio por usted ojalá ojalá uno pueda excepcionar aquello que dice que la vejez va aumentando los defectos ojalá uno pueda corregir y ojalá uno pueda mejorar en este momento yo tengo una gran angustia porque se dé ese acuerdo y quiero hablar con franqueza pero con unas palabras que ayuden a buscar ese acuerdo doctor Alberto mire cosas de la vida cuando él no ganó el plebiscito esa noche nosotros salimos no a decirle al doctor Santos que cumpliera la palabra que él había hecho que si perdía el plebiscito no había acuerdo con la FARC tampoco a cobrarle eso al doctor de la calle salimos a decir que necesita un pacto nacional que introduzca unas modificaciones también coger restar la memoria de los oyentes de ustedes cuánto esfuerzo hicimos por ese pacto nacional que nos desoyó pero son cosas ojalá ojalá yo pueda combinar en esta etapa de la vida la resiedumbre con un lenguaje que exprese lo que quiero en el fondo que es la búsqueda de acuerdos muchas veces tal vez el lenguaje no transmite lo que uno quiere adentro en la interior del ser humano uno quiere la búsqueda de acuerdos la búsqueda de opciones pero entonces como lo transmite eso parecería negarlo vamos a hacer el esfuerzo doctor Alberto a ver cómo ajustamos lo que haya que ajustar en este defectuoso y controvertido ser humano que soy yo para contribuir a ver si podemos contribuir eficazmente expresidente Álvaro Uribe muchas gracias por atendernos y ojalá que aparezca alguna luz de esperanza a un momento tan confuso como el que vivimos no solamente en las calles sino en el Capitolio en esa necesidad de recursos pero que desafortunadamente pues tiene una muy fuerte oposición y una también de las razones de lo que ha pasado ha sido el camino que escogió el gobierno ya no vale la pena mirar hacia atrás pero Alberto siempre insistió en que esa reforma debió llegar inmediatamente al Congreso y ser discutida allí y no ser especulativa lo que dio para que fuera destruida antes de llegar ojalá que algo pase para el bien de Colombia expresidente y gracias por atendernos seguiremos en eso Julio muchas gracias a usted al doctor Alberto a Lucas a las distinguidas periodistas de la W al doctor Félix de Bedú y a los oyentes muchas gracias buen día